Hoy el equipo sí tuvo movilidad, creó chances de gol, creo que tenemos un equipo con bastante buen pie, entonces si los jugadores aciertan en los pases, si quieren movilidad, se hace más sencillo jugar al fútbol, creo que lo que hemos hecho hoy fue levantar el rendimiento individual que veníamos teniendo. Quevedo ahora se tiene, si hubiera errado un penal se tiene que duchar, llegar a la casa y saludar a los padres, hizo cuatro goles y tiene que hacer lo mismo, ducharse, irse a descansar, alimentarse bien, la actuación de un futbolista en un partido no le puede cambiar la vida, hoy no puede tener 50 amigos en la noche, no es así si él quiere hacer una carrera larga, pero bueno, ya lo sabe, él tiene que llegar a la casa hoy y estar con las mismas personas que iban a estar si hubiéramos empatado 0 a 0 y él erraba un gol en la hora. O sea, hacer siete goles en un campeonato muy parejo no es algo que ocurra o que vaya a ocurrir muchas veces. Yo lo que deseo es que el equipo crezca colectivamente y que futbolistas que habían tenido una cierta inactividad en el semestre anterior tengan ritmo de partido. Nosotros somos un equipo en crecimiento, que tenemos la competencia internacional el 4 de abril, pero bueno, que este periodo de tiempo iba a ser para intentar llegar a la apertura fuertes, que los jugadores llegaran con ritmo de competencia y que el equipo supiera que juega.